hola cómo estás hoy vamos a hacer la meditación de la llama rosa la llama rosa o rayos rosa está asociada con el poder del amor divino la cualidad de la divinidad de profesar amor a todas las criaturas sintientes conecta la energía espiritual con la caridad la tolerancia la belleza la benevolencia y la generosidad el arcángel chamuel es el guardián de la llama rosa esta llama se emplea para purificar transmutar y proteger la energía hacia el amor y las relaciones podemos utilizarla para armonizar todo tipo de vínculos sobre todo hacia nosotros mismos porque el amor empieza por nosotros para poder profesarlo al resto de manera sana tu relación más importante empieza con vos y la llama rosa te va a ayudar para poder ser feliz para amarte amar a los demás y atraer un amor sano a tu vida vamos a visualizar una llama rosa bajando del cielo que arde sin quemar rodeada de una niebla rosada llena de brillantes y puntos luminosos se posa sobre vos entrando e inundando cada célula de tu ser con su cálido amor y llenando todo alrededor iluminando toda tu casa todo tu barrio extendiéndose por toda la ciudad sentí como esta neblina rosada está envolviendo tus dolores tus preocupaciones y tus traumas penetrando con su luz de amor divino y disolviéndolos repetí conmigo desde mi presencia yo soy invoco al arcángel chamuel para que su llama rosa barra a través mío todo lo que necesite mejorar proyecto la llama rosa y bendigo a la divina presencia sobre todo aquello que necesite ayuda me inundo a cada instante me inundo a cada instante de amor y bondad abro mi corazón y mi alma para ser un conducto puro de amor divino siento como se está encendiendo cada sentimiento de mi ser con su amoroso calor atrayendo a mi vida experiencias milagrosas bendigo a cada momento todo lo que contacte con mis cinco sentidos siendo el amor de Cristo en toda la creación soy tal y como Dios me creó yo soy la divina expresión de la misericordia y la compasión todo lo que doy lo recibo hoy por eso me lleno de la llama rosa para dar cada vez más y más amor hoy elijo ver la verdad del espíritu funcionando a la perfección a través mío invoco al amado Chamuel para que encienda la llama rosa fuera y dentro de mi vida que derrame su luz y sienta la radiación del amor divino en cada momento de mi día el amor es la gran primera causa universal este amor despierta en mí la naturaleza divina agradezco cada minuto por las bendiciones recibidas todo se me da para mi mayor bien y el de todos los involucrados arcángel Chamuel llévame en sueños a tu templo para aprender más del amor para aprender más del amor y poder vivir en él hoy contemplo el amor divino en mí me convierto en Cristo en actividad sigo a la inteligencia divina atraigo la iluminación de la conciencia y soy el centro de radiación y soy el centro de radiación del amor puro para la evolución del planeta yo soy la completa entrega yo soy la llama rosa del amor yo soy la paz envolviéndome en una gran nube de llama rosa de amor divino manifestándose con pleno poder el amor incondicional para mí mis semejantes y todo el universo amado arcángel Chamuel enciende tu llama de la adoración a través de mis sentimientos para que se expanda amor divino en mí hasta que se haga contagioso a toda la vida que yo contacte que el poder de la gracia divina sane la conciencia colectiva instantáneamente revelando la naturaleza amorosa de toda la humanidad arcángel Chamuel ayúdame a mantener mi atención centrada en mi ser crístico para que pueda exteriorizar su gran perfección en todo lo que yo haga piense y sienta bendigo toda la vida que yo contacte hoy en pensamientos sentimientos palabras y acciones gracias al amor de la llama rosa entiendo que la gratitud es una llave mágica para desarrollar mi potencial divino el amor me libera y me da la facultad de perdonar ayudándome en mi crecimiento espiritual y ascensión la llama rosa me libera también del temor ya que todo lo voy a ver bueno el arcángel Chamuel me ayuda a ver con el ojo de Cristo que solo sabe mirar con amor por medio del amor me acerco a Dios dentro mío gracias a la llama rosa del amor y por la ley de correspondencia puedo transmutar todo amorosamente en bien la llama rosa me abre las puertas del amor donde siembre real e incondicional amor voy a cosechar el mismo gran amor hoy gracias a la llama rosa pienso en mis resentimientos y les digo te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte te suelto y te dejo en paz hoy dejo la crítica y la condena todo lo que sale de mí es amor yo soy una presencia confortadora para toda vida en todas partes la visualizo manifestando el amor incondicional en cada ser de este mundo todos los que sufren quienes carecen de ahogar quienes suplican mejorar las víctimas de enfermedades de guerras a quienes nadie parece querer a los animales indefensos hoy los bendigo con la llama rosa del amor porque no hay buenos o malos estamos dormidos o despiertos porque somos todos inocentes porque somos todos uno yo soy la luz de dios yo soy puro amor hazlo cuanto más puedas para vivir cada día más en el amor que tus pensamientos sean amor que tus sentimientos sean amor que tus palabras sean amor que tus acciones sean amor en el amor en el amor y en el perdón es que vamos a encontrar la paz y la felicidad estás en el camino hasta la próxima y que seas muy pero muy feliz hazlo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.